¡Oh my god! ¡Un Skullcrawler! ¡Ya estamos con nuestra Ramarag Bomba! ¡Bum! 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 ¡Dios mío, tío! No sé lo que leches ha pasado, pero... Pero bueno, al... ¡Pokefin! ¡Hola, amigos de los dinosaurios! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Blistering y estamos... ¡Ay! Aquí literalmente después de la desgracia que ocurrió en el capítulo anterior. Como veis tengo la base... Bueno, no voy a decir totalmente, pero sí prácticamente destruida. Tuvimos un problema bastante grande y es que fui lo suficientemente tonto como para invocar a Yidora encima de mi base, ¿vale? Tuve la certeza de que saldría domesticado y bueno, habéis visto que no, no sale domesticado. Me reventó a prácticamente todos los dinosaurios menos al Anquilosaurus, de una manera bastante increíble. Y bueno, la suerte es que tuve es que los demás dinosaurios los tenía aquí ya guardados, ¿vale? Los tenía literalmente guardados en una criopoz. De hecho, nos vamos a llevar a uno de estos Skullcrawler. También quiero deciros otra cosita y es que voy a empezar... Ya sabéis que la serie empezó con un poquitín de rol y demás y la verdad es que he ido dejándolo un poco de lado, pero voy a volver a empezar a traer capítulos con un poquitín más de esencia, ¿vale? De hecho, tengo ya pensadas varias cositas para esta serie. Creo que puede gustaros bastante porque tengo ya pensado el final, aunque ya... Bueno, ahora os voy a ir comentando, ¿vale? Por alguna razón, vamos a meternos dentro del rol, por alguna razón después de la desgracia apareció este baúl, ¿vale? Se materializó delante mío y quiero que veáis lo que contiene. Aparte de tener un criopoz que nos va a ayudar bastante, tiene todas estas cositas. Al parecer, alguien piensa que esto nos puede ayudar en algo. Porque es que mirad lo que dice. Hola humano, te hacemos entrega de esto después de la desgracia. Esperemos que sepas utilizarlo sabiamente. Bueno, yo no soy súper experto en Ark, pero me suena que esto es lo que necesito para utilizar o para conseguir a la mantícora alfa, ¿vale? Me faltarían dos garras de fuego, una garra eléctrica y una garra de veneno. Así que lo único que voy a hacer es ahora ir a la grieta de los dos dragones para... Madre mía, ¿pero qué es todo eso? Pues se han salido un montón de osos aquí. ¿Qué leches está pasando aquí? Bueno, bueno, también tenemos un robot por allí. No sé qué leches ha pasado aquí, pero bueno. Vale, pues como os decía, tengo ya bastantes cosas pensadas, ¿vale? En el sentido de historia para esta serie. Y creo que os va a gustar... ¡Oh my god! ¡No! No me lo puedo creer, tío. O sea, justo he caído encima de... No me lo puedo creer que justo haya caído encima de Destroya. Y además es que no estoy cayendo, o sea, es que literal me he quedado encima y no puedo bajar. Vale, vamos a intentar largarnos de aquí cuanto antes porque... Yo sinceramente no quiero saber nada de este bicho, ¿eh? Voy a intentar que no me dé con el rayo ese. Ahí está. Bueno, parece que está intentando pegarse contra otros. Así que yo simplemente me voy a largar de aquí. ¡Madre mía, tío! Últimamente la verdad es que estamos teniendo unos... Unos bichos... La verdad es que nos están reventando la base, tío. O sea, están apareciendo un montón de bichos. ¡Oh my god! Que viene. Que viene Destroya. Bueno, lo bueno de esto es que quizás se vaya un poco lejos. ¡Bueno, bueno, bueno! Y ahora MecaGodzilla. No me lo puedo creer. Este es el jefe de nuevo, yo creo. Por cierto, al final he dejado los MecaGodzillas porque hubo bastante gente que me dijo... ¡Madre mía, tío! Es que en un momento nos han aparecido ahí 20.000 bichos, pero súper fuertes, ¿eh? Bueno, hubo gente que me dijo que le parecía interesante que pudiera hacer un ejército de MecaGodzillas, ¿vale? Y la verdad yo me había puesto un límite, pero sí que es verdad que viendo lo poderosos que son algunos de los jefes, como el Jidora que invoqué o el Destroya este que teníamos por aquí, la verdad es que creo que sí que podríamos hacernos un pequeño ejército sin que sea súper poderoso de MecaGodzillas, ¿vale? Así que, bueno, no sé, me lo dejáis en los comentarios a ver qué os parece la idea y demás. Pero bueno, lo que os estaba comentando. Creo que tengo unas ideas bastante buenas a la hora de seguir con esta serie, porque aunque todavía falta bastante para el final, como os digo, tengo un montón de cosas pensadas, para el final tengo algo que os va a encantar, creo yo, y que os va a sorprender, y que de hecho le va a poner un poquitín de historia, yo creo, que a esta serie, que bueno, en general creo que va a gustar bastante. Así que no sé, me dejáis en los comentarios, ¿vale? Y como siempre, ya sabéis, os dejaré siempre para que podáis votar. Yo creo que de este solo necesitaba uno, ¿no? Os dejaré siempre para que vayáis pudiendo votar luego más adelante, ¿vale? Porque ya sabéis que a mí me encanta que me deis sugerencias de las series que hago, que decidamos entre todos el destino en general de las series. Y creo que podría ser una muy buena idea lo que os voy a proponer. No os preocupéis porque, como os digo, todavía para el final falta un poco. Voy a ver si puedo... A ver si le puedo dar al Wyvern de fuego. No me puedo creer que la haya matado, pero no vaya a poder... Es que no quiero entrar en la grieta de los Wyverns, en realidad. A ver, podría entrar, pero sé que con el Mechagodzilla no voy a poder maniobrar mucho. Necesito dos garras de fuego y una de veneno. Vamos a entrar, tío. Al momento digo que no quiero entrar y... A los dos segundos ya estoy entrando, ¿sabéis? ¡Oh my god, un Skullcrawler! Bueno, voy a intentar llevarme todo lo que pueda de aquí antes de que me... Reviente el Skullcrawler. Aunque bueno, parece que no me ve tampoco. Lo único malo es que el Godzilla no maniobra demasiado bien. Voy a intentar a ver si... Vale, otra garra de relámpago. Vamos a ver. Llevo una de fuego. Tres de relámpago. Necesitaría alguna otra. Ahora, pero creo que de aquí justo tampoco voy a poder salir, ¿no? O sea, sí que podría intentar pegar un salto. Pero me da que al Meca-Gochilla lo voy a tener que sacar con... Con una Criopod o algo, ¿eh? De aquí, probablemente. Vale, vamos a ver si conseguimos que se nos acerque algún dragón con esto. Voy a pillar todas las garras que tengamos. ¡Ah, ya las he pillado! Perfecto. Voy a pillar también el polímero orgánico, que siempre viene muy bien. Todo lo demás lo voy a tirar. Ya sabéis que el Meca-Gochilla funciona con... ¿Cómo se dice? Funciona con elemento, ¿vale? Así que tampoco... ¡Ah, qué bien! ¡Qué bien! No tengo ningún Soul Trap. ¡Qué bien, tío! Vale, vamos a hacer una cosita. Voy a salir de aquí. Vale, y lo que voy a hacer es quitar al Skullcrawler, ¿vale? Lo voy a dejar ahí. Claro, es que... En fin, las habré dejado todas probablemente en donde la consola esa, ¿sabéis? Pero bueno, con esto ya deberíamos tener... Y vamos a pillar entonces ahora... A nuestro Meca-Gochilla. Vamos a ver si consigo darle, porque como está un poquitín lejos, ¿sabéis? Vale, perfecto. Y pillamos esto. A ver si consigo ahora las garras. Vale, y parece que por fin, tío, he terminado. Madre mía, tío, me ha costado, ¿eh? Me ha costado bastante. A ver, dejadme porque... Vale, sí, sí. No lo veis, pero he sacado un montón de leche de Wyvern, cosa que me viene genial. No sé para qué lo usaré. Pero bueno, porque con esto al final se pueden... Se pueden criar crías, obviamente. Válgame la redundancia, pero bueno. Voy a pillarla, ¿vale? Nos vamos a llevar también el azufre, que nos va a venir muy bien. Y lo que voy a hacer es sacar ahora a nuestro Meca-Gochilla. Vamos a pillar ahora a Ramarack. Y os voy a enseñar... Oh my god. Os voy a enseñar lo que vamos a hacer, ¿vale? Porque... Madre mía, tío. Justo he entrado en el área de colisión de Ramarack. Ahí está. Os voy a enseñar lo que vamos a hacer, ¿vale? Porque voy a hacer unas cuantas cositas con Ramarack. De hecho, como os digo, creo que eso nos lo han dado para que fuéramos a por un boss. Así que lo que voy a aprovechar ahora es... Voy a ir con Meca-Gochilla, ¿vale? De hecho, no sé si tengo aquí el Criopod ya. Sí, tengo el Criopod, así que vamos a hacer una cosita. Ostras, otro Skullcrawler allí. Vale, vamos a ir con Ramarack a hacer esto. Sale Ramarack. Cae. Vamos con ella. Y vamos a pillar ahora nuestra Criopod, ¿vale? Con la Criopod lo que voy a conseguir es llevarme a Ramarack conmigo a la arena del boss. Y habrá gente que diga, Bliste, pero es que en la arena del boss no se pueden sacar Criopods. No os preocupéis porque yo lo que he hecho es quitar esa limitación, ¿vale? Ahora sí que se pueden sacar cualquier tipo de dinosaurios. Y cualquier dinosaurio que tengas en una Criopod. Creo que todavía no se pueden llevar dinosaurios que tengan montura. De hecho, he probado con las bolitas estas de cristal, ¿vale? Pero no funciona, ¿vale? El mod que he instalado no funciona con esas bolitas de cristal. Solo funciona para lo que serían las Criopods. Ahora lo veréis de todas maneras porque lo vamos a ver directamente, ¿eh? Voy a dejar a Mechagodzilla en nuestra base. ¡Oh, my God! Pero a ver, ¿cuántos... ¿Cuántos Gidoras hay por el mapa? O me está persiguiendo, tío. Esto es increíble, o sea... O sea, ¿cuántos Gidoras? ¿Cuántos destroyas, tío? O sea, o me está persiguiendo, como os digo... O... O es que ha dado la casualidad de que han salido dos. Cada vez se está poniendo la cosa muchísimo más difícil. Y todavía vamos más o menos por la mitad de los días. O sea, literal. De hecho, no ha pasado ningún día desde... Desde la última vez que visteis el vídeo. Literalmente porque... Lo que he intentado es... Ir tan rápido como puedo. Para llevar ahí el polvo de elemento. Ah, mirad. Come polvo de elemento también nuestro Mechagodzilla. Interesante. Vale, pues como os digo, voy a dejar aquí a Mechagodzilla. Aunque en realidad podríamos ir con Mechagodzilla, ¿no? A nuestro... Yo creo que sí. Voy a ir con Mechagodzilla. Y digo que voy a ir porque así limpio todo esto. Y además Mechagodzilla no va a entrar, ¿vale? O sea, no va a entrar en la arena del boss. Vamos a limpiar todo lo que haya por aquí. Muy bien. Que ya sabéis que por aquí suelen salir caprosukus y cosas así. Y vamos a ello entonces con... Mirad, de hecho, justo tenemos ahí un maldito raptor. En la cara. ¡Oh, my God! Ahí está. Lo he matado con un dardazo, o sea... Increíble. En fin. Vamos a acceder entonces. Y soy tontito porque literalmente se me han olvidado todas las garras y demás. Pues nada, cortecito y vuelvo. Madre mía, Mechagodzilla, ¿eh? Estaría guapo llevarlo. Y ahora ya sí empieza a cargarse la arena del boss. Como veis, esto es parte del mod, ¿vale? Todos los mensajes que salen. Y como podéis ver, ahí pone... Criopods habilitados. Y Dino Class Restrictions. O sea, podríamos llevar Giganotosaurus incluso. Aquí. Creo que varios. Podríamos llevarlos, ¿vale? Así que ahora tenemos que ir rápidamente porque ya sabéis que la Manticora está aquí directamente. Y ya estamos con nuestra Ramarac. ¡Bomba! Le hemos metido un buen golpe a la Manticora, ¿eh? Hay que tener un poquitín de cuidado. Porque no sé si deja veneno. No tengo ni idea, la verdad, si deja un veneno o no. Vale, vamos a volver a pegarle así. ¡Bomba! Y lo bueno es este ataque secundario que tiene. Uf. Creo que no me da a mí, ¿eh? Creo que no me da a mí estando en Ramarac. Vale, va... Va justo a despegar. O sea, va justo a aterrizar. Así que vamos a aprovechar... ¡Oh! Justo se ha tenido que pirar, tío. Vale, y volvemos a hacer el ataque este secundario. Damos la vuelta. Va a ser bastante sencillo, yo creo, ¿eh? No va a poder con Ramarac. Lo bueno de Ramarac es que es bastante fuerte, tío. Gracias a Dios que tenemos todavía nuestros Kaius. Porque no sé si esto con los Rexes lo hubiéramos podido hacer, ¿eh? ¡Bum! 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 Ahí. Hubiera estado guapo que le hubiera dado. Sí que le hemos dado antes. Ostras, sí que me está haciendo daño a mí, ¿eh? No se lo habéis visto, pero ahora ha dejado cierto veneno. Tenemos que tener cuidado con eso. Voy a saltar para que no me dé a mí el veneno ese. Ahí vamos a pegarle todo lo que podamos. ¡Ah, no la hemos atascado! ¡Qué pena, tío! Digo, igual con un poco de suerte hasta la hemos atascado. Tengo que tener muchísimo cuidado, ¿eh? De que no me dé... Vale, perfecto. De momento estoy recuperando vida, si no me equivoco. De hecho, voy a comer un poquitín. Y vamos bien, ¿eh? Ya sabéis, esta es la manticora alfa. La más fuerte que hay. Ostras, me ha dejado aturdido. ¡Ah! ¡Qué mala suerte, tío! No os lo habéis visto, pero he ido a hacer la animación del... Vale, vale, me ha dado a mí otra vez, ¿eh? Tengo que tener mucho cuidado con ese ataque. Ahí está. Intentar esquivarlo en el momento en el que lo hace, porque... No podemos dejar que me dé. Empiezan a salir golems, ¿eh? Madre, el amor hermoso, tío. Vale, vamos a intentar matarlos rápidamente. Por lo menos a la manticora. Ahí está. Por lo menos no me ha dado, tío. ¡Oh! ¡Conseguido! Madre mía, tío. Por fin, ¿eh? Vamos a pillar al Ramarac este. No sé qué leches ha pasado por aquí. Sinceramente. Vamos a ver. ¿Hay algo que me den aquí? ¿No? Suena... Se ha quedado como... Oh my god, mirad. Se está viendo lo que es todo el... Lo que son los planetas y demás, creo, ¿no? Y creo que estamos en ese arca ahora mismo. Esto creo que lo cambiaron desde la última vez que lo vi. La verdad es que mola un montón. Vamos a subirnos aquí arriba. Ahí está. Creo que mola un montón, ¿eh? Sinceramente, como se ve todo. Una maldita locura, la verdad. Dios mío, tío. Bueno, no sé lo que leches ha pasado, pero... Pero bueno. Al final hemos podido sobrevivir. Vamos a ver porque cuando salgamos de aquí... No sé cuánto faltará. Dos segundos. No sé si se va a ver bien... ¡Oh! Vale, ¿esto quiere decir que hemos ascendido o algo? No tengo ni idea, la verdad. Creo que estamos en el arc. Y ese sería el arc de Scorched Earth. No. Ese es el de... Extinction, si no me equivoco. O Aberration. Este es el de Aberration, creo, ¿no? Que sería el siguiente paso. Espero que no nos haya trasladado a Aberration. Porque... Tengo que terminar mi serie en el otro lado. ¿Cómo que fin? Eh... Vale. Creo que todo está bien. Tengo mis cosas en el inventario y demás. Vale. Madre mía, me han dejado rotísima la armadura, de todas maneras. Vale, tengo aquí a Ramarack. Estaba teniendo miedo de que se reiniciara todo. Y que no tuviera a nuestro Skullcrawler. La verdad es que por eso lo he pillado rápidamente, por si acaso. Eh... Mini Elena. Esto no lo quiero para nada. Eh... Madre mía, no sé. Ha salido una... Como una cinemática... Yo creo que no la había visto en otras ocasiones, ¿no? La verdad es que Scorched Earth... Eh... Yo cuando lo jugué... Creo que no estaba nada de esto. De hecho, no tengo comida. No sé si lo estáis viendo, pero no tengo la comida. Que es todo... Eso sí que es random. O sea... A ver. Ahí está. Ya podemos montar en Mechagochila. Vale, pues parece que está todo bien, ¿no? Me han debido de dar elemento también, espero. Eh... No tengo ni idea de cuánto me habrán dado. Ni dónde está, de hecho. ¿Qué está? ¿Aquí abajo? Metido igual en el... Porque me han tenido que dar un montón de... Engramas también, ¿no? Aquí no está. Datos... Tengo un montón de cosas aquí. Eh... No tengo el elemento. ¿Por qué no me han dado el elemento, tío? Esto sí que me parece extraño. Me ha desaparecido la comida. Oh my god, el canguro. Qué susto. Y no me han dado el elemento, tío. Bueno, en fin. Intentaremos... Intentaremos solventarlo, ¿vale? Vamos a volver a nuestra base a ver si está todo bien. Bueno, todo bien. Aparte de que está derruida entera, me refiero. A ver si... Si es que no hemos tenido ninguna sorpresa entre medias. Pero bueno, parece que todo debería estar bien, ¿no? Tenemos a nuestro Mechagochila, que lo podemos manejar. Cosa que... Que está bien. Porque yo, sinceramente, cuando he visto que entrábamos en el... Entrábamos en el esto de Aberration. La verdad es que he tenido miedo... He tenido miedo de que no pudiéramos volver a nuestro... A nuestro mapa, ¿eh? La verdad os lo digo. Vale, parece que todo está bien. Así que no deberíamos tener mayor problema. En fin. Pues nada, chicos y chicas. En principio, con esto ya deberíamos haber dos desbloqueado los engramas principales de tech. ¿Vale? Voy a poder llevarme la armadura tech. Que esto va a ser muy, muy, muy importante. Voy a tener que hacer, obviamente, también un fabricator de estos tech. Así que estos días estaré intentando mejorar la base. Hacer una base anti-Kaius. Intentando tener también una buena armadura para poder ir por todos lados con ella, sinceramente. Así que espero que os haya gustado, chicos y chicas. Nos vemos en el siguiente. Un saludo. Y adiós. Un saludo.